¿Qué sería de la Navidad sin turrón? Pues en España no sería Navidad. En los turrones hay, pues mira, principalmente empezamos con el blando y el duro, o el de Gijona y el de Alicante, que ahora contaremos, y luego hay la enorme variedad del mundo mundial de turrones de todo lo que se os pueda ocurrir, de vinagre, de cerveza, de frambuesa, de crema catalana, de creme brûlée... ...podría pasarme dos horas del vídeo diciendo sabores de turrón y seguramente me quedaría corto. Hemos elegido irnos a lo clásico, turrón, del blando o de Gijona. ¿Cuál es la diferencia? El de Gijona es un turrón con denominación de origen, es decir, que tiene que estar hecho en Gijona Shishona, tiene que tener un tipo de almendra específico, un porcentaje mínimo del 64%, tiene que llevar miel y tiene que llevar azúcar y clara de huevo. ¿El blando es mejor o es peor? No, simplemente no tiene esa denominación de origen, no tiene esos controles tan estrictos, lo cual no significa que haya gente que haga turrones fuera de la denominación de origen, que puedan ser iguales o incluso mejores. Como no sé lo que me han puesto, me voy a poner morado a turrón y os lo cuento al final. ¿Me acompañáis? ¡Pues vamos! ¡Navidad, navidad, dulce navidad! Vamos a probar el turrón. Si hacéis esto en casa, os van a mirar mal, os van a mirar raro. El turrón tiene que oler, este huele bastante bien, tiene que oler a almendra tostada. Antiguamente las almendras se tostaban con leña debajo. A mí me habría encantado probar algún turrón en el que aún se tostaran las almendras con leña. Yo creo que tenía que tener otro rollo totalmente distinto. Y se hacían en unos cuencos, unas ollas muy grandes, que se llaman los boichets, que meten unas palas y lo iban moviendo a mano. Ahora está todo mecanizado y se hace por toneladas y toneladas. Bueno, crema en rollo, vamos al turrón, como se diría en otra época. Huele mucho a azúcar, poco a miel, tiene una nota de vainilla, que no debería estar. La textura es buena, estirando a seca. A ver, yo por los turrón soy muy especialito. Y vas a decir que estoy loco. Este es demasiado dulce y chasca un poco como el azúcar. Y la almendra, aunque te encuentres algún trocito que te salva la vida, no tiene mucho sabor. Yo a este le doy un 5. Vamos a por el siguiente. En principio son todos de Gijona o del blando. Pero este tiene un toque como a yema en nariz y un poco a canela. Yo diría que a este le han puesto un pelín de canela. La textura en boca es de que tiene más miel, pero el sabor me dice que es más almíbar, más azúcar. La almendra está más tostada, hay trozos más enteros. Es un pelín mejor que el anterior, pero tampoco me parece la locura. Le damos un 6. A ver, vamos a por el terdero. Este huele un poco más a turrón. Y dirás, ¿y cómo huele el turrón? Pues como debería oler el turrón. Esa mezcla de almendra destaca más la almendra, significativamente más. Y es un pelín más, tiene más textura de turrón. El turrón tiene que tener ese punto de que, siendo que se te engancha un pelín en el dedo, lo puedes separar bien. Ni pegajoso, ni secorro. Tiene mejor pinta. Por fin. Cuando un turrón sabe a turrón, es que es turrón. Muy bien. Le doy un 8. Como una catedral, y puede que si fuera el mejor de todos, se llevara un 9. Buen turrón, sí señor. La textura no es nada chirriante en boca, se funde. Está bien trabajada, te encuentras trozos grandecitos de almendra, eso ya va a gustos. Tiene el toque de la miel, tiene el toque de almendra tostada perfecta, nada de amargor, nada de exceso de azúcar. ¡Wow! Felicidades a quien lo haya hecho. Os voy a contar un secreto. Mientras yo grabo, hay un equipo de gente detrás. Y lo primero que han hecho cuando he probado la anterior es tirarse como pirañas. Y todos se han dicho, ¡mmm! ¡Qué bueno! Esto sí que es un turrón. ¡Mmm! Esto huele a yema. ¿Los habéis comprado todos iguales? Esto huele a turrón de yema. No. No es de yema. Pero damos cinco pasos atrás. Sabe a caramelo. Ni siquiera a azúcar, a caramelo. Se les ha ido caramelizando el... Entiendo que ahora son los sabores que marcan y que la gente quiere cosas muy dulces y tal, pero esto es heavy. No es malo, pero huele profundamente a caramelo. Sabe profundamente a caramelo. Es extremadamente dulce. Chasca en la boca. Notas como los cristalillos. No es agradable. ¡Ay! ¿Lo suspendo o no lo suspendo? Venga, estamos en Navidad. Le damos un cinco. Vamos a por el siguiente. Este vuelve a oler a turrón. Huele a almendra. Bien. El olor me alegra el día. Y la textura es... Bien. Rompe. Volvemos a esa textura. Yo no sé si se ve en la cámara o no, pero pegas los dedos, se te medio pegan, pero no te quedas pegado pringoso. Solo notas ese punto de la miel y de eso. Este promete. ¡Guau! Pues... Vamos a ver. Tengo que pensar. Iba a decir, así a primer mordisco, que si el otro es un ocho, este es un nueve. Pero luego me salen unas notas de canela que yo desapruebo habitualmente en los turrones. Al que le guste la canela puede cambiar mi opinión por la suya y, por tanto, equilibrar. Está en plena pugna con el otro que tenía un ocho. Le voy a poner otro ocho igual, pero volvemos a encontrarnos un turrón como Dios manda. Con textura correcta, sin arenilla, sin cringe-cringe en la boca, con la almendra, está bien. Creo que esta Navidad no voy a comer más turrón, ¿eh? Porque llevo una sola dosis. Aprobamos con un ocho. Muy bien. Empiezo a estar de turrón. Este no huele. No me huele. No, prácticamente no huele. Mmm. A ver. La almendra es buena. Yo diría que tiene más azúcar que miel y está más caramelizado. Tiene una alta masa caramelo. La textura es buena. Pero, siendo un turrón bastante correcto, creo que se queda entre el seis y el siete. Como los del ocho eran muy buenos, se va a quedar en un seis, pero podía pasar por un siete perfectamente. Vamos a la carga. Ta-ta-la-ta-la-ta-la. Este huele poco. No, huele bien al final. Si acercas la nariz, huele bien. Huele a almendra tostada, no huele a miel. Huele más bien a almendra. Es más finito. Bueno, eso depende del corte. A mí me gusta que el corte sea gordo para que la mordida tenga potencia. Huele mucho a almendra tostada y poco a miel. La textura es buena, aunque es un pelín menos pegajoso del perfil que me gustaría a mí. Es bueno. La almendra es de calidad. Tiene canela. Al que le guste la canela es el suyo, al que no le guste no. Pero si quito un poco mi gusto personal, que es más bien anticanela, le puedo dar... le vamos a dar un 6. Vamos a por el siguiente. Uy, está un poco raruncio. Tiene galleta. Huele muy bien. Un pelín avainillado, aunque también sale la almendra. ¡Ay, es blandito! Blandito, tierno. Esa franca en tepeo no me recuerda a los sobres más tradicionales. Quizá para mi gusto es un pelín dulce, aunque luego con la... con esta galleta que la han puesto a los lados lo equilibra bastante. Yo le daría... un 7, aunque no estoy seguro de que fuera exactamente turrón del blando de Gijona. Me da que es un poco diferente. Bueno, tengo algunas conclusiones. La primera es que creo que no como más turrón en Navidad porque me he comido el de todas las Navidades. La segunda... Este huele muy bien. Vamos a centrarnos en este. Huele a almendra tostada. Huele súper bien. La textura vuelve a ser buena. Está muy bueno, aunque para mí excesivamente dulce. La almendra quizá es la que más calidad tiene. Tiene un sabor de almendra maravilloso. Le faltaría un pelín de miel para mi gusto por lo menos en la percepción. Está bien trabajado. No es ese cringe-cringe de los turrones chungos. Pero tiene alguna nota. No se debe tener un puntito de almendra amarga. En teoría no debería. Le vamos a dar un 7. Y con esto hay un bizcocho. O mejor, un turrón. Feliz Navidad a todos. Nos vemos en el próximo cata de mercados que yo me voy a darle a la zambomba. Conclusión. Yo no sé cuáles eran de denominación de origen, cuáles no. No sé cuáles eran de marca blanca o no. Pero en el turrón hay unos abismos entre turrones buenos y turrones malos que no he visto habitualmente en otros productos. Y no sé, os lo contarán mis compañeros en el artículo si tiene que ver el precio o no tiene que ver el precio. Pero sí es cierto que hay verdaderos saltos. Si os encontráis una marca que os guste agarraros a ella con fuerza y probarla. Y sobre todo comerlo con moderación que esto es muy calórico y el que sobre pues unas natillitas de turrón un bizcocho de turrón un tal que aquí no hay que tirar nada que el desperdicio de alimentos está prohibido. Hasta la próxima y feliz Navidad. ¡Gracias!